¡A la conciencia! 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 ¡Compure! Ahora no sé lo que voy a hacer No tengo que contener A la conciencia! Ahora no sé lo que voy a hacer No tengo que incorpor Así, así, perdí mi corazón De amor, así no me deja de besar Así, así, perdí mi corazón De amor, así no me deja de besar ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A la conciencia! ¡A la conciencia! ¡Si vivo enamorado! Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Moviendo a poñeras, moviendo poñeras así Dale, 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 dale Sirve de hielo, sirve de hielo, sirve de hielo Baila, 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 baila Baila por ahora, baila ¡Así se ve la linda y linda! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡La agrupación pobre se les pide de ustedes! ¡Y la cruz San José! ¡Por la devoción! ¡La cruz San José! ¡La agrupación pobre! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Hey! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!